Un espectacular accidente sucedió ayer jueves en la autopista Lagos de Moreno, Jalisco, San Luis Potosí. Un trailer chocó con la barra metálica de contención en dos repetidas ocasiones. Además, prendió en llamas y causó destrozos alrededor. El vehículo de carga quedó prácticamente desbaratado, pues la llanta delantera y demás piezas se desprendieron como si se tratara de un juguete desarmable. Los hechos sucedieron cuando la pesada unidad de la marca Volvo, modelo 2017 en color negro, viajaba en el carril con dirección a Lagos de Moreno. El chofer de nombre Martín, de 38 años de edad, se estrelló con la barra de contención ubicada en el lado izquierdo de la autopista. En este primer impacto, la llanta delantera del lado del chofer se desprendió y comenzó a incendiarse. Posteriormente, se estrelló en una segunda ocasión en la barra ubicada en el lado derecho de la autopista. El trailer perdió el control y terminó a un costado de la carretera sobre todas sus ruedas. Debido a este accidente, el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para que recibiera atención médica. Fueron varias horas de trabajo para los cuerpos de auxilio. Participaron personal de caminos y puentes federales y bomberos de Lagos de Moreno, Jalisco. Además, sin importar las inclemencias del tiempo y la gran distancia, Para apoyar este lamentable accidente que dejó daños materiales y una persona lesionada, se trasladaron unidades del heroico Cuerpo de Bomberos de Ocampo, Guanajuato. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.